Aprende el arte de la seducción en Cómo ser un Latin Lover. Alcanzar al amor de tu vida requiere una persecución al límite. Conoce el destino de la chica desconocida. Esto es Avance, Avance, un espacio de cine para hablar de cine. Oye Beto, nuestro colega, el director, ahora actor Eugenio Derbez, regresa al cine con la película Cómo ser un Latin Lover. Sí, claro. Fue rodada en inglés y en español y llega en un momento en el que ser mexicano y hacer cine en Hollywood debe ser muy difícil. Además de abordar el estereotipo de Latin Lover, la película más bien se vuelve un homenaje a la mujer latina. Otro de los estrenos de esta semana es Persecución al Límite. Una película de acción con unas dos líneas argumentales un poquito complejas en la que lo más importante es salvar a la hermosa Felicity Jones. Las cosas que hace uno por amor o por... Júzguenlo usted. Otro de los estrenos de esta semana es La Chica Desconocida. Sobre una joven doctora que se siente culpable por no haber ayudado a una chica a la que la policía encontró muerta. Es dirigida por los hermanos Jean-Luc y Pierre Dardenne. Yo soy Alberto, yo soy Paco Torres, hacemos Cinemas Pop y no se pierdan los estrenos de la próxima semana aquí en Avance, Avance. Hasta luego.